Heidi, vamos a enterarnos cuáles son las emergencias en las últimas horas. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios nos reporta que un vehículo volcado, esto en la 20 avenida y calle Rodolfo Robles, zona 3 de Quetzaltenango. Se conoce que no se reportan heridos, pero los bomberos voluntarios atienden esta emergencia, este llamado para ellos, en donde nos comentan de un vehículo que volcó precisamente en esta calle, Rodolfo Robles, muy famosa allá en Quetzaltenango. Tenemos otro, ahí está. Esto es la zona 3 de Quetzaltenango, mira cómo quedó el vehículo completamente volcado. ¿Sabes qué es lo curioso? Y hemos mencionado que cuando esto sucede es por la velocidad en su mayoría. Y estas son calles de las calles de Quetzaltenango, pues no se prestan mucho para ellos. Si te das cuenta, son angostas, algunas con muchas piedras, algunas con túmulos. Es como chiquitito el carro, ¿verdad? No, o yo lo veo chiquito, es como un microbus, no sé. Si es como una panel, no. No sé, pero bueno, es comercial. Placas comerciales C-83-9B-B-F. Exactamente, este vehículo volcó, gracias a Dios, pues no hay personas heridas, únicamente pues los daños materiales que podemos observar. Puede ser que si en la madrugada no hay vehículos y esta persona haya ido manejando a cierta velocidad, que no le permitió tener una buena maniobra a la hora de que el vehículo no le respondiera. También puedes observar el asfalto mojado. Ajá, el asfalto mojado completamente. Eso también pues provoca todo eso, pero tenemos más información que...